Ya tiene esa protección, una protección muy muy resistente, a diferencia del aguaga o el jami, que si necesitas de pronto un tratamiento de aceites de linazo con un poco de aguarras para que pueda entrar mejor. ¿Y este de acá, perdón? ¿Este tiene algún tratamiento? Ese está quemado, este es para un instrumento musical, si se fijan es una artesanía y entonces también el sonido, el bambú, como les decía Federico, tiene una variedad de oportunidades impresionantes. Entonces, la variedad que van a ocupar es la que tengan en su terreno, porque entonces ustedes van a ver que pueden hacer latas y pueden poner áreas juntas, pueden usar, como hace mucha gente con la caña viva o perrizo, poner muchas juntas y las amarran. Con Heidi, platicándonos sobre el mambo, en el módulo 4 de diplomado y de construcción. La parte de los rizomas, como dice Federico, igual se pueden ocupar sobre todo para artesanías para centros de mesas, para centros de lavado de muebles. Entonces, no es que de pronto quitas un rizoma, ya estoy acabando de poner la selva, al contrario, tenemos que darle el manejo a un bambusal, si no, no se desarrollan bien. Ahí, en un bambú ocupas todo, ocupan las hojas, los culmos y los rizomas. Y además, la hojarasca, la hojarasca es de bambú, ya se han dado cuenta que es la hojita que lo envuelve. De esa hojita es de donde sale el papel, sobre todo esa parte que es la más fibrosa, se pone a hervir y se puede hacer papel, se puede hacer un chorro de cosas. Esa pulpa es bien importante para poderla ocupar. Entonces, ¿alguien le importa el tema de comestible? Sí. Ok. Sobre todo ahora que es tiempo de lluvia, es cuando empiezan a salir los brotes y los brotes de bambú. Entonces, aquí vas a tener uno, acá vas a tener otro, así. Entonces, puede tomar casi siempre uno o dos, porque de todos modos, el bambusal va a ir dando, viejitos. No es que de pronto diga, ya me voy a comer todo, así ya me voy a tener, al contrario. Mientras más rápido le empiezas a dar salud, a dar, el bambú es muy inteligente, entonces me están ocupando también para comer, entonces empiezo a dar más brotes y más brotes y más brotes, es como la naturaleza. Ella observa.